¿Te gustaría conocer las frases para enamorar a cualquier hombre? Pues hoy te voy a dar tres que todos nos morimos por escuchar Y cuando digo todos, no nos hagamos tontos Hombres, esas tres frases casi nunca nos las dicen Y por eso, mujeres, es que en ocasiones pierden la atención a un hombre O simplemente el hombre no se da cuenta porque también no nos hagamos tontos Hombres, somos un poco torpes, cada vez siempre para verlas indirectas Para darnos cuenta cuando nos están coqueteando o nos están ligando Por eso, escuchen y presten atención a estas tres frases Porque todos nos hemos vuelto locos cuando nos las han dicho Frase número uno, que todos los hombres morimos por escuchar Y mira, que creo que esta es de las más bonitas Dile que estás orgullosa de él Así como lo escuchaste, estoy orgullosa de ti Y aparte al decirle que estás orgullosa de él No solamente le estás subiendo la autoestima Y aparte denotas que te interesa Te voy a decir el trasfondo de todo esto Los hombres, pocas veces, nos dicen que están orgullosos de nosotros O pocas veces adulan lo que hacemos De hecho existe el dicho de que los hombres no lloran O de que un hombre tiene que hacerlo porque es hombre Al carajo todo eso Los hombres también somos sensibles También somos emocionales También queremos que de vez en cuando vean lo que hacemos Y nos digan Oye baby, estoy orgullosa de ti Oye, admiro muchísimo el cómo vas al trabajo todo eso El cómo te esfuerzas Me encanta cómo te apasiona tanto lo que estudias Amo cómo tratas a tus amigos Cómo tratas a los meseros Te admiro Porque mira, yo soy de la idea Que sin admiración no puede existir amor Así que también Si tú no admiras a tu pareja Pues baby, algo está mal ahí Y admirar no solamente de que no Tiene el dinero, tiene el carro, tiene las cosas Admirar Es admirar incluso los sueños Las pasiones Oye, yo puedo admirar a alguien que simplemente No sé, le encanta tocar el saxofón Y yo la veo tocar el saxofón y digo Oye, amo, me encanta, estoy orgulloso Admiro muchísimo la pasión que tienes Para hacer y luchar Por las cosas que amas Y créeme Si le dices eso a un hombre Lo vas a tener más que enganchado Porque pocas veces O casi nunca Nos lo dicen Hombres ¿Qué es el típico piropo que siempre nos dicen? Qué guapo estás Qué buen carro tienes Uy, de verdad ¿Ganas tanto tu trabajo? Es feo Los piropos materialistas Y mujeres También La mayoría de los hombres También cuando las hemos adulado Les damos piropos materialistas Oye, qué guapa estás Oye, qué bonita Oye, que estás muy chido No sé qué Cambiemos los piropos materialistas Por piropos emocionales Y créeme Te lo vas a ganar Número dos Segunda frase Que todos los hombres Morimos y anhelamos escuchar Es... Y aquí es un gran aspecto Es un gran aspecto Espectro La frase es Dile que te encanta Pero dile lo mucho que te encanta Mujeres No se cohiban En el momento que un hombre les gusta En decirle lo mucho Que te gusta Que te fascina Si simplemente te pierdes en sus ojos Díselo Si amas como hace algo Díselo Y el amo como haces algo No es solamente que amo como sonríes Amo como masticas chicle Amo como me miras Incluso es Oye Amo cuando tienes estos detalles conmigo Oye Amo cuando eres caballeroso conmigo El premiar las cosas buenas Que hace la otra persona No solamente sirve Para adular Y para decirle Oye Bien hecho También sirve Para que sean acciones Que sigan repitiendo Porque mira Los hombres Cuando sentimos que hacemos algo bien Queremos volver a hacerlo Queremos volver a repetirlo Que nos vuelvan A admirar A decir algo bonito Y un ejemplo de esto Si la primera vez Que el hombre Te abre la puerta del coche Porque fue caballero Porque le nació Porque dijo Yo se la quiero abrir Te abre la puerta del coche Y tú le dices Gracias Y una vez que se suba al coche Le dices Oye Que bonito detalle tuviste conmigo Tenía mucho que no lo tenían O de Tenía mucho que no conocía Un hombre así O que nunca había conocido A alguien como tú Que hiciera ese tipo de cosas Por mí Al hombre En cuanto le digas eso Se le va a sembrar En el cerebro Y va a decir Si ser caballeroso Me suma puntos Pues lo voy a seguir haciendo Y así te empieza a conocer Y así sabe lo que te gusta Y lo que no te gusta Porque también Si a ti no te gusta Que sean tan caballerosos O que sean tan empalagosos También díselo Oye baby La verdad Y obvio En el dar Está el recibir El como le digas las cosas Es como también Él va a reaccionar Díselo bonito Oye baby La verdad A veces me incomodan Un poco estas cosas O sabes Yo no soy tan desespecto Pero amo cuando Haces esto Algo malo Con algo bueno Oye La verdad tal cosa No me late Pero La vez que hiciste eso Me fascinó Me volvió loca Y trata de enfocarte Y trata de enfocarte en lo bueno Para que el hombre También se dé cuenta De que oye Eso está bien Pero eso está mal Y van aprendiendo Se retroalimentan Y terminan amándose Y queriéndose Justo como desean Como anhelan Porque también No somos adivinos Y ahí está la frase Número 3 Tercera frase Que todo hombre Muere por escuchar Y esta es Oye Dame tu opinión En esto Oye Me gustaría saber Qué piensas Ey ¿Cuál te gusta más? El tercer consejo La tercera frase Que puedes aplicar Con los hombres Es pedir Ayuda U opinión Hacer parte del equipo Porque que es una relación Ya te lo he dicho antes Más que besos Más que abrazos Más que un apapacho Una relación Es un equipo Y un equipo que es Oye Trabajamos juntos Oye Cómo hacemos las cosas Aparte El hombre Por mera naturaleza Casi casi bien en su ADN Le gusta ser proveedor Le gusta sentir Que está ayudando Que está apoyando Y si tú lo haces sentir De esta manera O sea Lo está haciendo sentir hombre Él va a estar más feliz De estar contigo Se va a sentir más cómodo Y de una u otra forma Comodidad ¿Qué es? Confianza Sería que se siente cómodo Y con confianza Puede surgir el amor Y así es como va funcionando La relación Entonces ¿Qué le vas a decir a ese hombre? Y te voy a dar ejemplos Clarísimos Para que sea sencillo Desde el típico Oye Estoy pensando en comprarme Tal carro Pero estoy entre dos ¿Tú cuál crees que es mejor? Y ya te va a decir No Pues yo tuve un amigo Que una vez tuvo tal carro Y le salió medio mal Pero ese Me han dicho que es muy buena marca Y vamos a verlos juntos Es más Ya tienes un plan bonito Un plan lindo Hasta parece Hasta parece Pareja casada El hecho de que vayan juntos A ver Carros Y aparte de esto No solamente puedes ir a leer Ayúdame con eso Puede ser algo súper pequeñito Vas a salir hoy en la noche Con tus amigas Te vas a ir a un bar A tomar lo que sea Vas con ellas No vas con él Y le mandas una foto De dos vestidos Ya puestos O aparte Y le dices ¿Cuál te gusta más? ¿Para qué? Te va a preguntar No, es que hoy voy a salir Y quiero que tú decidas mi outfit O quiero que me ayudes a elegir ¿Cuál está más bonito? El hombre aparte De que va a decir Qué guapa Si le mandas una foto O algo así O de que Ay, se va a ver hermosa con eso Va a pensar Hoy salió con algo Que yo decidí que se pusiera Qué lindo Qué bonito Me tomó en cuenta Y así es como terminas enganchando A la otra persona Porque lo tomas Como un equipo Y quieres o no inconscientemente Cuando él necesita Una segunda opinión En la primera persona Que va a pensar Va a ser en ti En su compañera de equipo En su compañera de vida Y si te puedo dar otro consejo Para aplicar estas frases Que te acabo de decir Mira Cuando pienses Cuando trates De darle un piropo Un halago Decir una frase O algo bonito A un hombre No pienses en Ay, no Es que a los hombres No se les dice eso Ay, no Es que me voy a escuchar rara Ay, no Es que si me veo muy intensa Créeme A la mayoría de los hombres Es rarísimo Es muy extraño Cuando alguien nos dice Algo bonito Cuando alguien nos dice Un piropo Cuando alguien simplemente Nos hace sentir bien Y bonito con palabras Porque es raro Porque no estamos acostumbrados O sea, las mujeres Como que salen y Amiga, te miras Increíble con ese vestido Amiga, esos tacones ¿Dónde los compraste? Me los tienes que prestar Los hombres no Los hombres a lo mucho Es como que Ah, güey Te he hecho tu gorra Ah, gracias ¿Por qué? Por estigmas sociales Ah, güey En vez de decirle Que, güey Esos pantalones Están increíbles No los conseguiste Güey Esa camisa La necesito Pocas veces Es raro Y por eso te quiero dar Este consejo Aduló a un hombre Dile algo bonito Algo lindo Créeme En ocasiones somos perritos Nomás nos das una caricia Y ya nos quedamos ahí Porque somos lindos Bueno Porque Estamos tan Carentes de afecto En ocasiones Que es lo que nos llama La atención Trátalo bonito De verdad Como hombre te digo Que te lo vamos a agradecer Te mando un fuerte beso Un abrazo Soy tu buen amigo Carlos Rizo Y te recuerdo Si en algún momento Tú necesitas un consejo O Simplemente Desahogarte No dudes En mandarme Pues un mensajito Por Instagram Aquí andamos Tú y yo Cotorreando Platicando de la vida Tomen mucha agua Es muy sano tomar agua Yo Tomo 3 litros de agua al día Tú también tomas agua Este consejo Es aparte de los de amor Pero créeme Si estás hidratado También vas a pensar mejor Tu cerebro funciona mejor Y si tu cerebro funciona mejor Piensas mejor las decisiones Que vas a tomar con otra persona Ahí está Por eso tienes que tomar agua La foto de portada Que no se nos olvide Tres frases que todo hombre Muere por escuchar Listo Ahí vemos cuál ponemos Bonita noche Nos vemos mañana